Mi gente, welcome to the Finesta Se viene la fiesta, se viene la coltada, en el riquete todo el mundo arriba Sabor, 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 uno más Música Nos alzamos de fiesta Y lo baila abrazadito, abrazadito compadre No se raje ni no se raje el pelá No se raje más sabor Música Nos alzamos de fiesta Música 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 Música